Hola, muy buenas a todos, yo soy la Romy y hoy os traigo una audio reacción, o bueno, audio reacción... Sí, es una audio reacción un poquito rara, os cuento. El otro día, creo que fue en el vídeo del especial de mil suscriptores, un chico muy majo, no sé si sonará el nombre, Metal Wave, y me pasó un enlace de DeviantArt al que le hace ilusión que reaccione, así que hoy que he podido, 20 comillas, aprovecharé para reaccionar a lo que quiera que me haya pasado. Lo máximo que sé es que es un enlace a DeviantArt, así que sea un fanfic, sea un dibujo, no lo sé, ni siquiera sé cuánto va a durar este putolino. Coño, la musiquita. Bueno, pero en el vídeo ya la habré puesto, pero de fondo yo la quiero para mí para ahora también. Así que vamos a coger el útil de DeviantArt, que lo tengo aquí en un box de nuevo. Obviamente ahora estarán viendo la imagen de la miniatura hasta que pongan el enlace de DeviantArt. Para que no vean el Microsoft Edge, Noticias, Puigdemont, mierda, blablablabla. Así que vengo, enlace puesto y veremos si el internet me deja, claro, si el internet me deja. Espérate, lo primero. ¿Esto está grabando? Sí, perfecto. Porque el otro día me la hizo. Estaba la grabación pausada. Menos mal que me di cuenta, tío. Cuando grabo una de las partes del Pokémon Asuke, ya la verán. ¿La 8 por ahí? Sí, fue la 8. Esto, me encanta esta canción, en serio. Puto DreamStars, porque tiene un soundtrack tan perfecto. ¡Eh! ¿Qué se me ha quitado el internet? ¡Qué cara! La madre que os parió el internet. Joder. Con la emotiva que es la canción, el internet me jode. La madre que os parió de verdad. Espero que ahora no se quita, porque... Es que si el Screen Record me graba toda la pantalla, vale que se lague un poquito el internet. Pero esto ya es exagerado. Esto es exagerado. Ay. Ay, mamá. Como para hacer un streaming con la pantalla completa. Me cago en la puta. Qué gracia. Pero como todavía no he podido testar con el Ops, pues me callo la puta boca. Sí, de tal manera, yo solamente quiero que se me ponga la imagen. O el dibujo, o lo que sea. No he puesto Messenger, he puesto Debian Art. ¡Ponte, coño! Me va a enfadar al final. Y no quería enfadarme. Que aún tengo un vídeo a medio montar. Cojines. Venga, internet, pórtate bien de una puta vez. ¿Qué va? Es que no puedo quitarlo. Vale. Vale, parece que ya se puso bien el tal. El internet. He tenido que detener el Screen Record y empezar una grabación aparte con el Debian Art ya puesto. Eso sí, estoy con los ojos tapados. Bueno, con la pantalla tapada para no ver lo que hay. Para poder reaccionar en un poquito en condiciones. Así que a ver. Me ha miedo, tío. Me ha miedo. Pone Sailor, Ultraluna, Romy, Poketeen. A ver, a ver. O sea, un dibujo o algo. A ver. A ver. Me ha miedo. ¡Ay, qué mola, por favor! ¡Qué cosa más mola, por favor! Me con su puta existencia. ¡Goder! Está... Honneth. Chacho. Es que está la Luna Ball. Está el logo de Pokémon Luna. Está Lunala. Está la línea evolutiva de Honneth. ¡Shiny encima! ¡Shiny! Con lo que a mí me gustan sus Shinies. Es mí se con las gafas de su haga. Código 0. Que pa' quien no lo sepa le había puesto el nombre de Metal a mi código 0 en el Pokémon Luna. Aria 2. ¡Mawai! ¡Mi chijo! ¡Mi wikiú! Que todavía es un garlic. Y pillo, tío. Y... ¡Joder, pues! Me estoy fijando ahora. Este personaje es... Que me dibujara estilo Sonic, tío. Con ropita de Aria 2 y la coleta de Shantae, tío. ¡Monísimo, tío! ¡Ay, Dios mío! ¡Metal, te voy a matar! Te quiero, tío. A ver... ¡Ay, mamá! A ver, ¿qué pone la discusión para ello? Primer dibujo del blog ceguero. Toda historia tiene un comienzo. Y qué mejor manera de empezar algo que empezar a lograr. Este es un homenaje al canal de mi querida amiga y colega Sailor Luna Romy por sus mil suscriptores. Y también un humilde regalo de mi parte. ¡Eres increíble, Romy! Espero que este avatar, que este para ti, te parezca muy gracias. No se usa así, pero bueno. Que lo disfrutes, me encanta así. Hijo de la gran puta. Ahora entiendo por qué quieres que reaccionara alto, tío. La madre que te parió, tío. Hijo de la puta. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Tengo el mogo y no tengo un críneo cerca. La madre que te lo parió. ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Me estoy riendo y llorando al mismo tiempo. ¡Ay, Diosito de mi vida! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! Ahora, cuando termine el vídeo, lo guardo en el pendrive con todos los demás dibujitos. Pero, tío. En serio. El Snizzle con tal. Y, tío. Solo tengo una pregunta. ¿El Mago y el Código Cero los dibujaste tú? Porque el artwork de Pigeon me suena un montón. El de Snizzle también. El de Aria 2 es el artwork de toda la vida. Y el de Gengar es del Global Link. Pero, bueno. Y el de... Pero, el de... El de Código Cero y Magoel? Eso ya sí no lo sería. Estoy llen... Me estoy riendo y llorando al mismo tiempo, tío. Ahora entiendo por qué querías que reaccionara a esto, cabrón. Cabrona. Eres un cabronazo de cuidado. Te quiero. ¡Joder! ¡Ay, Dios! No tengo como... No tengo como... Por aquí. Cabrón. ¡Ay, Dios! En serio, ya. No sé. No sé qué decir, tío. No sé qué decir, tío. Es que... Es que no sé qué decir, tío. ¡Es que no sé qué decir! ¡Qué pedo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Por cierto. ¡Ay, Dios! Un pequeñísimo spoiler. Metal. Ninguno de estos Pokémon. Ninguno está en mi equipo en un... Bueno. Gasly sí. Pero quitando a Gasly. Ninguno está en mi equipo en un... Y ahora no estaba en el... Y Weewele en el Rubio Omega. Y Pidgeot. Creo que tengo a Pidgeot de Nelly. Sí, tengo a Pidgeot de Nelly. ¡Cabrón, tío! ¡Qué adivino! Y también tengo a Chir... A... Chir... Sí, a Mawel en el equipo competitivo de Rubio Omega. Ya código cero, pues, es lo que viene. Bueno, así que... Así que... Elegiste bastante bien a los Pokémon, mamonazo. Tú... Tú tuviste que hablar con la Tata o algo. No, no creo. Me la habría dicho. No, no. 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 No. No sé cómo decirte... No sé cómo hábitas de gracia. No sé... No sé. 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 qué putas pensar, no sé qué putas pensar, venga, hasta la próxima, y Metal, un abracito virtual, chao.